Uy, tenemos problemas. ¡Machó mi cama! ¿Cómo quitar la sangre en tres segundos? ¿Están listos para la magia? ¿Miran? ¡Ya no hay! ¡Hostias! Mica de Vigo, ¿cómo estás? Viendo un día más, viendo un día más vlogs. ¿Cómo te encuentras? Dormida, ¿verdad? Acabas de despertar, qué bárbara. Pues, de veranos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, igual que Miquita. Nosotros estamos trabajando arduamente. Estamos editando los vlogs en los cuales nos atrasamos. Y... Escribiendo. Dima, más de Dima. Ya vi que están emocionados. La verdad, a mí también me emociona que se emocionen. Porque próximamente van a ver eso. Y hoy lo vamos a grabar. Hoy es el último, último, último día de grabación. Ya nada más nos falta el de Pascua. Que de hecho, mi mamá fue hoy a hacer el super y así. Entonces, le pedí que me comprara... ¿Cómo se llama esta cosa? Papel de China. Con los que tapas los huevitos de Pascua. Aquí hay pinturas. Aquí hay confeti. Me falta también el de confeti. Pero ese lo vamos a grabar en la tarde. Es a las 6 de la tarde. Después... ¿Qué más nos falta? Ah, el de Dima. Pero para el de Dima también está atuendos. Creo que lo que quiero hacer es... Son 3 videos. En el primer video vamos a hablar de Blurryface. No tengo un beanie rojo. No sé si mis papás o mis hermanas tengan. No creo. Pero... Como no tienen, me voy a poner una gorra roja. Esa seguro sí tengo. Entonces, como que al final quedamos con un señor de vestido como Pudderyface. No, miren. Tenemos verde, negro. Este de acá. Este de acá. Y no hay rojo. ¿O sí? No. Al menos que mi madre tenga Pudderyface. Sí recuerdo uno rojo. Pero creo que me estoy confundiendo con esta bufanda. Pero como que la verdad es que yo sí recuerdo que tiene uno rojo por... Ah, miren, aquí hay uno. Uy, lo malo es que tiene esta cosa. Pero ojalá lo podemos poner como de alguna manera que no se vea... Ahí no lo ven. Que no se vea esa bolita. Y para el tercer video vamos a ponernos una hoodie que tengo verde. Y de hecho también le pedí a mi mamá que me comprara cinta amarilla. Pues vean, si esto que está acá no me lo pongo como tan justo y lo pego atrás. Sí queda, ¿no? Ok, entonces prácticamente tenemos ya listo nuestro atuendo. Vamos a ver, creo que mi mamá ya llegó. Vamos a ver si consiguió la cinta y el papel de chila. Porque vean, aquí ya tenemos el confeti. Y acá tenemos pintura, según yo, por algún lado. Creo que están aquí abajo. Miren, hay pintura negra y muchas más. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien. Ahí está el... Ah, este papel de chila, perfecto. ¿Resistor? ¿Viste el papel ahí? Sí, aquí está el papel. Ah, el Durex, ¿no? Ah, el Durex. Ah, está perfecto. De hecho, me puse a buscar como loco en Home Depot y así. Porque yo lo que pensé es que vendían Durex. O sea, ven este Durex gigante. Creo que es como cinta canela. Pero al final es Durex. O sea, como estos. Yo pensé que iba a ver como uno como el cinta canela, pero amarillo. Como que alguna vez un blogger que sigo en Estados Unidos... Ah, los Shade Tarts. Hace siglos que no se envía ese uño. Pero fueron en uno de los pocos videos que han subido últimamente al concierto, de los primeros conciertos de 21 Pilots de esta... Uy, tenemos problemas. Creo que a Beagle ya le está bajando. ¡Manchó mi cama! Pero bueno, me estaba diciendo que... ¿Por qué hoy? Me estaba diciendo que... Los Shade Tarts fueron al concierto y fueron como a Office Max, una cosa así, y compraron tape. Y como que en el Anakel estaban enseñando que se estaban llevando el último tape amarillo. Están diciendo así como justo que te das cuenta que Twin One Pilots está en tu ciudad cuando no hay tape amarillo, ¿no? Bueno, entonces, este... Había como de todos los colores. Y yo dije, ay, ese es tape, o sea, masking tape. Bueno, no masking tape, como cinta diurex amarillo. Y resulta que en ningún lado venden diurex amarillo. Lo único que encontré que vendían era cinta de aislada amarilla, pero es muy delgada. Y le dije, mamá, oye, si de casualidad por ahí ves algún tape del tamaño de la cinta canela, si de gordo o amarillo, ¿me lo compras? Y resulta que sí encontró, pero es... ¿cómo se llama, mamá? Tap tape. ¿Cómo se llama el tap tape? Se llama cinta... cinta tap tape. No sé cómo se llama. La que es como medio tela, que es un poquito como dura. O sea, no se rompe tan fácil como el diurex. De hecho, estas tijeritas y así no es como el diurex que con una mordidita se le quita. Con una mordidita, con una mordidita de tu boquita. Estoy buscando agua oxigenada para poder quitar esa mancha de Bigalow. Pero creo que no hay. No puede ser posible. Según yo, siempre hay una en la casa, como que la regresas a un poco de café, que siempre es de agua oxigenada. Pero siempre se lo llevan a otros lugares y nunca lo regresan a su lugar. Te los dije, deltarianos. ¡Lo tenemos! Esta es la forma más fácil de quitar sangre. O sea, literal, solo es ponerlo encima, burbujea, lo limpias y queda. ¿Están listos para la magia? Vean, eh. ¡Oh, no, 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 no! Lo ponen ahí. Que se quede ahí un poco. ¿Vieron? Ya no hay. ¡Se quitó! ¡Es mágico! Esta técnica, ¿en cuánto me habría servido? O sea, de chiquito me salía un buen de sangre por la nariz. Pero así, yo creo que una vez cada dos días me estaba sangrando la nariz. O sea, despertaba en las madrugadas así con la nariz sangrando todo el tiempo. Era horrible y manchaba todo. De hecho, tengo cojines, que tengo de cuando era chiquito, manchados de sangre. O sea, que tenía toda la sangre. Y nosotros normalmente le hacíamos ya con agüita, le tallaba, jabón y así, y no se quitaba. Pero alguna vez, no sé por qué, manché algo de sangre y me dijo, échale algo de oxigenada. Pues lo dejan actuar un ratito y después lo quitan y voy a manchar el terreno. Ahorita que se quita la espumita y todo, les enseño. Estoy empezando a preocupar el terreno porque obviamente, o sea, si se te cae la sangre de la nariz o de donde se te caiga la sangre en algo, si lo echas luego, luego se quita en tres segundos. Pero este, o sea, como que no se está quitando. Miren, ya si ven ahí cómo se ve, como amarillito. A ver, vamos a intentar quitarlo. A ver si se quita algo. ¿Te ven si está quedando como que algo? Porque no sé cuánto llevaba la sangre de este perrito ahí. Entonces, tal vez no se quite del todo. Pero ya vieron, o sea, casi, casi se quitó todo. Pues vean, una vez que la limpie, le eché todavía un poquito más y se está quitando. Entonces pueden hacer ese proceso. Le echan, le quitan, le echan, le quitan, le echan, le quitan, hasta que se quite. O sea, se va a tardar más que si tuviera fresca la sangre. Pues vean, prácticamente se quitó todo. O sea, solo con una manchitita. Que yo creo que cuando lo laven, queda perfecto. Y nos dimos cuenta que mi quita, también manchó este sillón de acá. Entonces también ya le echamos su respectiva agua oxigenada. Pero bueno, a pesar de que el título del video es, ¿Cómo quitar la sangre en tres segundos? El tema del video no es ese. El tema del video es que hoy vamos a grabar mucho. Ya tenemos todo lo que necesitamos. El duct tape, creo que me quedé, ¿no? ¿Les acaban de contarle el duct tape? Creo que no, ¿verdad? Pero bueno, le estaba diciendo que yo quería un diurex. Pero resulta que no hay diurex. Lo que venden es esta cinta. Que es como la gris. La cinta está gris que usas como para ponerle las tuberías. Esta, vean, que tiene como plástico con tela. Ay, no lo puedo levantar. Pero tiene como que unos hilos corriendo por dentro. Ya lo pidan ver. Y después me puse a buscar en internet. Outfit bandito. Tengo un pilot. Hay un buen de videos. Especialmente en inglés. O sea, en Estados Unidos, donde ya fue una altura. Que la gente como que hace su outfit. Y justo diciendo que necesitaban esta. O sea, que la que yo estaba buscando no existe. Solo existe cinta como de tubería amarilla. Pero está bien. Porque si hubiera sido diurex. Sería como que medio transparente. Entonces cuando me la pusiera. Se iba a ver como que. Descane como un plástico. Y esta no se transparente a la absoluta. Entonces. Hoy vamos a grabar eso. Y ya. Básicamente es todo el tren. Y ahora sí. Vamos a empezar con las grabaciones. Estaba que el sol se fuera un poquito del jardín. Y está perfecto. Para que no tenga nada más expuesto que. Lo de atrás. Que lo de adelante. Que tú, que yo. Que no sé qué. Tenemos las luces ya aquí. La mesa. Y vamos a grabar el de los huevos de Pascua. Ahí vamos del tren. Ya tenemos unos cuantos. Estoy a punto de volar esto. Vamos a volar una vez. Pero ya tenemos unos cuantos. La cosa es que se están acabando las pilas. A todo. Se le acabó la pila a esa cámara. Subí por ella. Bajé. La memoria. Dije. Voy por ella. Bajé. Y esta cámara la estoy usando como segunda cámara. Al lado de esa lamparita. Se le está acabando también. Entonces tengo que subir. Bajar. Subir. Y bajar. Subir. Y bajar. Me lleva del tren. Subí. Y se me había olvidado que ya había bajado la pila. La había dejado ahí en la mesa. Pero bueno. Voy a continuar con los huevitos de Pascua. Pues terminamos. Todo hecho un desastre. Pero aquí tenemos nuestros huevos deltadianos. Y tenemos un problema. Confetis en seis minutos. Cosa que otra vez no nos va a dar tiempo de hacer. Así es que vamos a poner a grabar Dima. Pero creo que lo voy a intentar grabar en el sótano. Porque aquí hace mucho aire. Y se va a meter en el micrófono. Entonces mejor en el sótano. Tranquilito. Pero primero tenemos que recoger esto. Y después bajamos a grabar. Ya pusimos los huevos de nuevo en esta cosita. Que es aquí donde los teníamos. Ya. Aunque se pinta. O sea no importa. Ya. Ya pasó el video. La cosa es que no se nos vamos a poder reventar a nadie en la cabeza. Hasta que se saquen. O sea que lo más probable es que no se nos vamos a poder reventar a nadie el día de hoy. Porque si no se nos vamos a reventar a alguien. Y le va a quedar pintura. Y nos queremos eso. ¿Verdad? Si de por sí ya recoger el confeti es un Painting Dias. Para quitarle la pintura del pelo a alguien. Imposible de traernos. Pero bueno. Vamos ahora sí. Por fin. Por fin. A grabar el video de Dima. Bueno. Son tres. Como ya les he dicho. Blurryface. Dima. Y Nico. Bueno. Sí. Blurryface. Dima. No. ¿Cómo era? ¿Sí? Blurryface. Dima. Ah no. Blurryface. Dima. Y Trench. Esos son los tres videos que vamos a grabar. Todavía en la mañana le di ahí unas. Una tocadita al script. Porque mientras me bañaba. Ve que siempre hemos platicado. De que el proceso creativo. Siempre pasa cuando dejas de trabajar en algo. Pues hoy. Me pasó eso. Me estaba bañando. Cuando en eso. De repente. Una iluminación me llegó. Y dije. Se me hace. Que los videos. Más bien van. O sea. Como que otro orden. En los videos de los últimos. Los videos de Trench. Todo el mundo cree que van en orden cronológico. Y no es así de todos. Y mientras me bañé. Dije. ¿Por qué no pensé esto? Y pues. Lo reacomodé. Ya metimos todo detrás. Váñanos. Andamos preparándonos. Tenemos aquí esto. Pero creo que se ilumina demasiado allá atrás. Entonces voy a poner una tela negra. Para que absorba esa luz. Tenemos los diferentes outfits. En los que traemos así. Blurry face. Después traemos el de Dima. Que es como gris. Que es este de aquí. Y después traemos el de Trench. Que es este. Con el duct tape amarillo. Si eso significa que. Obviamente. O sea ya. Si compré esta cosa para el video. Obviamente. Vamos a ir disfrazados al concierto. O sea. Ya ni modo. No tenemos que ser fanboys. Vamos a hacerlo bien. Nos vamos a ir. Como estuviamos 15 años. Disfrazados. Al medio del concierto. De Trench. Y el de One Pilots. ¿Qué opinas Vígalo? Muy bien. Canal Trenos. Nos vemos bien. Vean así se ve la toma. Súper oscuro atrás. Y todo lo demás. En color. Ahí estamos. ¿Cómo nos vemos? Vamos a empezar a grabar. Así es que ahorita nos vemos. Listo. Calyxo del Trenos. Nada más nos dio tiempo de grabar uno. O sea. Son las 10 en la noche. Y solo grabamos Blurry Face. Digo. No estuvo mal. O sea. La verdad es que estuvo bastante bien. Yo creo que el video. Va a durar fácil. Unos. Híjole. Como unos. 20 minutos. Y solo es la primera parte. O sea. Imagínense. Si no lo hubiera cortado. Sería como de una hora. Todo. El episodio del universo de 21 Pilots. Pero bueno. Ya lo acabamos. Lentayanos. Ya quedó listo. Esperemos. Esta tela sobreviva hasta mañana. Lo cual. Lo dudo mucho. Si no. Pues ya mañana. La colocamos de nuevo. Vamos a reafirmar estos. Pliegues. Para que no se nos vaya a caer en la noche. Que tal vez si pase. Ay. Ahí está. Entonces. Mañana grabaremos. Los otros dos que nos faltan. Ahora sí. Les prometo. Que debo levantar. Tempano. Y los vamos a grabar. Porque ya nos podemos atrasar más. O sea. De por sí. Estamos súper atrasados. En nuestras tareas. Como para todavía atrasarnos más. Así es que. Hasta aquí va a llegar. Este video del TN. Muchas muchas gracias. Por estar un día más aquí. Con nosotros. Espero se hayan divertido. Espero hayan pasado cool. Y nos vemos mañana. Allá abajo. Les dejo las redes sociales. Les dejo los links. También les voy a dejar. En su momento. Cuando esté el link de este video. O sea. Si lo están viendo. Ya que lo publicamos. Chequenlo allá abajo. A lo mejor. Ya está el video. Y también les voy a dejar. El de los huevos de Pascua. Mañana seguiremos con esto. Las tres de mañana. Es esto. Los dos de Dima. Que nos faltan. Bueno. El de Tima. Y el de Trench. Y el de Confetti. Que espero. Ahora sí. Poder lograrlo mañana. De tráñanos. Pero. Muchas veces. Pues también más aquí. Acá les dejo el video. Siguiente y anterior. Para que lo vayan. Lo chequen. Lo vean. Y toda la cosa. Hasta mañana. Descanse. Bye. Ya acabamos con el photoshoot. Esto es lo que he hecho. Y todavía está haciendo. Tres. Tres más, ¿no? Más el mío que falta. El oso panda. No, no. Un de los de Jiquipe. Y otro pedido de Tama. Suerte, Mary. Todo un business. De repente. Cuchín. Acá chay. ¿Cómo creen que nos ha quitado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?